¡Ay señor! ¡Que os la han vuelto a liar! Y es que tenéis que tomar con mucho cuidado las filtraciones y la información que os va llegando en internet. Porque os pueden estar engañando y luego los enfados van para la compañía, la cual simplemente se encuentra desarrollando los personajes y testeándolos. Por eso, tener mucho cuidado con la información que os llega de las supuestas betas. Muchos de vosotros os habéis pasado los últimos meses diciendo que Jinglu estaba pocha. ¡Que mucha waifu, pero que poca laifu! Pero el producto final que nos ha llegado a Honka Star Rail está muy alejado de ser el personaje pocho que muchos aclamaban. Antes que nada, y seguir con el vídeo, me gustaría agradeceros por todo el apoyo en los últimos vídeos. De verdad, lo estamos petando. Así que si quieres formar parte de la fiesta, no dudes en suscribirte. Soy el OnlyCat y hoy hablamos de Jinglu y cómo abrir los ojos a su potencial. Y es que, damas y caballeros, no podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Y no, no me refiero a Topaz, que bueno, es capaz de cobrarnos las tasas de joyobés con tarjeta de crédito gracias a su datáfono. O en efectivo, gracias por su tremendo, pues, pedazo de... Bueno, ya me entendéis. Sino que la muslona de Jinglu reparte hostias como panes. Estando al nivel del Invivitor Lunae e incluso un poco por encima. Y es que todo cobra sentido. Jinglu, aparte de, bueno, ser una waifu level 100 Master Race táctica, en el lore se ve que es de los personajes más poderosos. Cabaz de partirle la madre a casi cualquiera que se le ponga por delante. Con lo cual, tenía poco sentido para mí que joyobés sacase un personaje débil, como muchos comentaban a diario. Mi aventura con Jinglu, y con aventura me refiero dentro del juego, una aventura romántica, como quizás a mí me gustaría. Eh, pues bueno, empezó porque me encontraba en Pity78. Ya que intenté sacar el dolor número 2 de mi querida y diosa Fushuar. Pero joyobés, parece ser que tenía otros planes para mí y no llegué al Pity. El día de lanzamiento de Jinglu, pues bueno, durante mi directo en Twitch, al final, me animé a intentar sacarla, ¿no? Estaba 50-50 y lancé mi single, número 39, fue dorado y sí, ganamos y se vino la mami crío. La empezamos a testear y enseguida nos quedamos todos alucinando con el poder que tenía el personaje. Jinglu es un personaje crío, de la rama de destrucción, y su rol sería el de DPS, siendo un personaje enfocado en el daño. Así que si por algún motivo necesitas un personaje más en tu cuenta que cumpla este rol, posiblemente Jinglu sea la opción más acertada. Y si por otro lado, sobre nuevos jugadores, como por ejemplo el que llegáis de PS5 y acabáis de empezar vuestra aventura en Star Rail, sí, debéis sacar este personaje. Tener un buen DPS sólido al empezar en vuestras cuentas os va a ayudar en demasía a empezar vuestra aventura. Y bueno, ¿qué? ¿Has tomado ya una decisión? ¿Vas a por ella? ¿Ya la tienes? ¿La vas a esquipear por la pastelera de Topaz? ¿O te vas a hacer un cosplay de Conti cuando llegue la misma? Os leo en los comentarios. Muy bien Kat, me gusta Jinglu, te he visto jugarle y me parece increíble, pero no sé qué ponerle para que las munditos estén felices y me carreen la cuenta. Pues muy sencillo, pochitas míos, no os preocupéis que está PapuKat para ayudaros. Empezaremos con los conos. Obviamente su mejor opción será su cono insignia. Y sí, este es la imagen, no como uno que pasaron hace un par de días que parecía que han salido a las profundidades de la rule 34, que siendo sinceros se veía bastante bien. Su cono nos aportará daño crítico, ataque y nos ayudará a ignorar las defensas, básicamente todo estadísticas ofensivas. Y desde luego, yo voy a intentar sacar el cono día tras día con cada uno de mis deseos. Pero bueno, a ver si tengo suerte y lo sacamos early pity. Pero lo dicho, como todavía no lo tengo y estoy esperando que Joyovers me bendiga, pues la mejor opción free to play que yo he encontrado va a ser la de la tienda de Erta, sobre la caída de un neón, el cual nos dará bastante ataque, pues bueno, que está bastante bien. Y lo dicho, lo podéis conseguir de manera gratuita en la tienda de Erta situada en el simulado para los más despistados, junto a sus refinamientos, que son estas cositas de aquí. En cuanto a los rasgos, pues todos aquellos que nos den velocidad y daño se ven geniales y subiríamos su talento, habilidad básica y definitiva por igual. Teniendo quizás en más consideración su habilidad básica. Un triple ocho creo que estaría de locos como objetivo para conseguir los primeros días. Y ahora chicos, la joyita de la corona, los artefactos, que siempre genera dudas. ¿Qué set le va a servir mejor a esta Jing Liu? Pues bueno, un set de hielo porque es un personaje de hielo, ¿no? Parece obvio. Cuatro piezas de cazador del bosque gracial nos vendría genial con su bono daño hielo y su aumento al daño crítico, algo ideal para el DPS de estos personajes de crío. Por otro lado, también se está comentando del set de cuántico. ¿Cómo? ¿Set de cuántico en un personaje de crío? ¿What the fuck? Y es que si lo leemos el set de cuántico, de manera detallada, podemos ver que sí, da un buffo de cuántico que la verdad nos va a dar igual. Pero las cuatro piezas nos dará un 10% de ignore de defensa en el enemigo. Pero si este enemigo, por alguna de aquellas, tiene habilidad cuántica, será un 10% más. Esto puede pasar si el enemigo, por ejemplo, ya tiene esta habilidad o si quizás usamos a Silver Wolf. Un poco rebuscado y circunstancial, pero creo que va expiando el concepto, ¿no? Quizás este set podría ser mejor en algunas situaciones, pero no en gran demasía. Así que os recomendaría el set de crío y os olvidáis. Si por otro lado, os da perrería farmear cuatro piezas, lo cual es comprensible porque cuesta muchísima energía, o tenéis muchos personajes para subir o sois nuevos, simplemente ponerle un 2 y 2. Dos piezas de crío, con dos de pistolero o incluso dos de velocidad. No es lo ideal, pero os ayudará inicialmente a que el personaje ya funcione y seguir avanzando aunque sea en la historia. En cuanto a las drogas individuales, pues arena rutilante sería lo que buscaríamos para ayudarnos con esa probabilidad y darnos un buffo de daño en la habilidad básica, donde se encuentra gran parte del daño de este personaje. Stats en artefactos, pues como cualquier DPS, críticos. Probabilidad cercana al 50%, ya que ya tiene una pasiva que le va a dar un 50% más de probabilidad. Daño crítico, lo que más podamos. Ataque y velocidad, suficiente para romper algún breakpoint, si es que estamos interesados. Eidolones, inicialmente yo recomendaría personaje y arma, pero si sois ballenas y cobráis muchísimo dinero, pues enviando un mensaje privado que siempre estoy abierto a sugardadis y mamis que me ayuden a crear más contenido. Y bueno, si queréis fotopatas de vuelta, pues bueno, hablo con mi editor y os va a enviar las mejores. Calidad 100%, sello de calidad de depravado posita número 1. Pero bueno, gente. Ajeno a las bromas, la E2, sombras lunares en Shinkin, que yo creo que este Eidolon lo ha creado la misma persona que creó el Dendro. O sea, pero vamos a ver a quién se le ha ocurrido semejante burrada. 80% más de daño en la habilidad básica potenciada después de la definitiva. O sea, what the fuck, qué aberración. ¿Qué monstruo tienen que meter en el juego para que esto no lo destroce? De verdad, tengo miedo al futuro de Honka Starrail. En cuanto a composiciones, Pela es la que más me gusta. Es de crío y además bajará muchas defensas para este elemento. Tingyun, si la tenéis no como yo, ayudaría dando muchísima energía además de buffar a Jing Liu. Y otro personaje de DPS, podría ser por ejemplo un personaje DPS Unitarget o quizás un personaje de supervivencia si es que lo necesitáis. Como puede ser por ejemplo Fushuan o algún cureta. En conclusión, podemos decir que Jing Liu es uno de los personajes más poderosos que nos podemos encontrar a día de hoy. Y miedo me da la dinámica de Power Creep que parece que nos encontramos poco a poco en Honka Starrail. Desde luego, muchos personajes venideros lo van a petar y puede que el siguiente sea topaz. Si te ha gustado el vídeo no dudes en suscribirte y darle like. Esto es todo por el vídeo de hoy, así que ¡Chao, chao! Y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal!